Bienvenidos a Inventario 20.1. Hoy los invito a que nos acompañen a hacer un recorrido por diferentes propuestas artísticas que se exhiben en los museos universitarios. La UNAM cuenta con más de 15 espacios dedicados a exposiciones temporales o permanentes que dan cuenta de la creatividad en las disciplinas más variadas, conformando y confirmando así uno de los tres pilares de nuestra universidad, que es la difusión de la cultura. Y para comenzar nos vamos a Universum, el Museo de Ciencias de la UNAM, que desde hace 26 años es un referente de la divulgación científica por su particular estilo museográfico que sigue innovando. Tal es el caso de la Sala Océano Inmensidades Conocida, que nos permite conocer más sobre la biodiversidad de los ecosistemas marinos. Un viaje al fondo del océano es lo que el Museo de las Ciencias Universum ofrece a sus visitantes en su nueva sala interactiva. A través de imágenes de gran formato, infografías y talleres, se pretende mostrar las características, problemáticas y acciones que deben tomarse para el cuidado y la conservación de los ecosistemas marinos. Conocimiento general del medio marino, de todas las especies, las diferentes escalas batimétricas que existen en el planeta, cuál es la flora y la fauna que habita en esos cuerpos de agua, cómo influyen las temperaturas, las mareas en general. La megafauna marina, como esta representación que tenemos aquí, todo es una pequeña probadita de la gran inmensidad de los océanos, concentrada en una sala de este tipo. Uno de los espacios que más te sorprenderá sin duda es este, en donde podrás observar más de 30 especies de mamíferos marinos que el Museo de la Ballena donó a Universum para su conservación. Aquí podrás observar la evolución y anatomía de distintos cetáceos y descubrir tan solo algunos de los muchos habitantes del océano. El esqueleto de una ballena gris, un enorme cachalote y diferentes tipos de tortugas son parte de la colección que se presume como la más diversa del mundo, presente dentro de un museo de ciencia. Dentro de la megafauna marina también se encuentran catalogados los tiburones y también las tortugas marinas o los pinípedos, es decir, los lobos marinos, los elefantes marinos, las focas o el manatí. Esa representación de esta diversidad de megafauna marina es lo que se está presentando en este lugar. Los ecosistemas marinos ocupan una gran extensión de nuestro planeta y su importancia es imprescindible, pues equilibran el clima de la tierra, nos proporcionan alimento y son el hogar de más de 250 mil especies. Por ello es importante su protección y conservación. Todos los mexicanos tenemos un gran compromiso de conocer lo que tenemos y con el objetivo de preservar precisamente toda esta gran biodiversidad, toda esta riqueza, que si la sabemos aprovechar de una manera sustentable, podemos tener un mejor nivel de vida en general y también hacer aportaciones muy importantes al conocimiento científico de toda la humanidad. Océano Inmensidad Desconocida forma parte de la transformación que Universum ofrece a sus visitantes utilizando tecnología de vanguardia para continuar acercando la ciencia de forma diferente y divertida. Centroamérica puede ser uno o varios territorios. Para el MOAC es un deseo de lugar. Nombre de la exposición que revisa la trayectoria de Virginia Pérez Ratón, quien desde su natal Costa Rica hizo una importante labor como artista, curadora y gestora cultural en todo este territorio. Virginia Pérez Ratón es una artista principalmente, empezó trabajando en grabado, luego produjo pintura, escultura e instalación y se desplazó hacia la dirección de instituciones, a la gestión institucional motivada por la necesidad de crear espacios dedicados a la investigación y a la preservación del arte contemporáneo en Costa Rica. Entonces ella de alguna manera entendió su labor de gestión a cargo del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y luego de teorética como una extensión de su propia práctica artística. Es común referirse a los artistas cuando hablamos de arte. Lo que es menos frecuente es que una sola persona abarque tareas de curaduría, investigación y gestión cultural. Y en esta muestra vamos a encontrar mucha obra temprana que no se había mostrado en más de 20 años e incluso alguna obra que nunca se había mostrado fuera de Costa Rica. Así que es una oportunidad única para poder reconocer su sofisticación como artista. Promover las propuestas de artistas emergentes y crear un discurso que al mismo tiempo planteara las diferencias y las similitudes en esos territorios fue uno de los principales intereses de Virginia Pérez Ratón, que siguen activos en la Fundación Teorética creada en 1999. Teorética significa teoría ética y estética y es también una manera de pensar el arte en relación con la sociedad. Su intención era justamente visibilizar Centroamérica y entender que Centroamérica era un espacio que estaba produciendo arte necesario, importante, urgente y que obligaba a replantear las maneras que teníamos de entender el arte y su función social. Fotografía, pintura, videoinstalación y documentos conforman este recorrido que resalta una vida dedicada a la promoción del arte contemporáneo desde finales del siglo pasado hasta su muerte en 2010. Creo que el arte de Centroamérica ofrece un repertorio bastante variado para repensar las intersecciones entre arte y política. Creo que también esta exposición en particular intenta subrayar el aporte de las artistas mujeres y cómo las mujeres introdujeron un conjunto de formas críticas que permitieron leer la memoria de la guerra y la posguerra en Centroamérica desde otros lugares. El Museo Experimental Eleco cierra el año con la participación de más de 10 artistas contemporáneos que dan muestra de su creatividad y también hacen una crítica social en torno a la pérdida de la humanidad en la exposición Animal Herido. Veamos de qué se trata. El tiempo palpita sin cesar. Las personas acumulan heridas. El enojo y el dolor marcan el ritmo sobre la forma en la que nos hemos apropiado del mundo. Pinturas, esculturas e instalaciones inspiradas en el pensamiento del artista Matías Geritz y en la escultura que creó en los años 50, titulada precisamente como El Animal Herido, dan la bienvenida al público que visita esta exposición. El animal herido es una metáfora del ser humano consciente que las dinámicas militaristas, armamentistas, en aras del progreso y del consumo espectacular de los años 50, pues no nos iban a llevar a nada bueno. Esta exposición lo que trata de hacer es una demostración de que las tensiones resultado del contrato social de la modernidad hoy están arrojando sus problemáticas. La crisis de la subjetividad individual en la modernidad hoy presenta perfectamente sus tensiones. tensiones en los problemas de raza, clase y género que vivimos en la sociedad actual. Son alrededor de 18 piezas de 15 artistas nacionales y extranjeros y de alguna manera nosotros lo que hicimos fue una suerte de guión que hace una cartografía de toda América Latina. Hay obras como la de Fritzia Irizar, que ella es de Culiacán, que hace un apunte muy particular hacia las tensiones de género a partir del contrato social masculino conservador en Ecuador. Hay otras piezas como la de Mauro Giacconi, que están haciendo una cita muy particular con las políticas, digamos, de especulación inmobiliaria en la Ciudad de México con detritus del pasado sismo. Las expresiones del arte representan una fuente creativa que lucha contra la deshumanización. Es por eso que la muestra El animal herido pretende crear un diálogo con los visitantes para reflexionar sobre el presente que compartimos y el futuro que estamos construyendo. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez. En el antiguo Colegio de San Ilefonso se exhibe el arte de comer insectos, una muestra que busca crear conciencia sobre la importancia que tienen estos pequeños seres vivos para nuestra historia y para nuestra gastronomía. Desde tiempos prehispánicos, los insectos han jugado un papel trascendental en la vida del ser humano. Además de su importancia para la preservación y el equilibrio de nuestro planeta, estos pequeños seres vivos forman parte esencial en la historia de la humanidad. El arte de comer insectos es un recorrido biológico, estético y cultural que tiene como objetivo acercar al visitante al gran universo de la gastronomía mexicana, desde su cultivo, procesamiento y preparación. Una de las tareas de esta exposición es plantear el diálogo entre el arte y la ciencia, entre diferentes formas del conocimiento que crean sus propias narrativas. Por un lado, la necesidad de replantearnos nuestras formas de alimentación hacia formas más sustentables. Y por el otro lado, el enorme patrimonio de memoria histórica, el patrimonio cultural que a los mexicanos nos implica una visión particular. Inspirada en la tradicional cocina mexicana, la nueva gastronomía ha encontrado en los insectos un ingrediente maravilloso para experimentar e innovar. Hasta hoy, se han reportado alrededor de 1.900 especies de insectos comestibles en todo el mundo, de los cuales sobresalen los chapulines, los gusanos de maguey, las hormigas chicatanas y escamoleras, los jumiles y la grana cochinilla. México es el país que más insectos incorpora a su cocina como parte de la dieta tradicional, que ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pensar en comer insectos, digamos, para habitantes de los países nórdicos, es casi como de ciencia ficción. Mientras que para quienes habitamos en estos territorios mesoamericanos, pues es una fuente no solo que está en la memoria histórica de nuestro patrimonio, sino en nuestro presente. La muestra reúne acervos entomológicos provenientes del Instituto de Biología de la UNAM, piezas arqueológicas, fósiles en ambas, ilustraciones científicas, óleos y grabados. Se trata de 180 piezas procedente de 23 colecciones, entre las que se incluyen obras de Francisco Toledo, Santiago Arau, Amador Lugo, Silvia Andrade y Enac Martínez. El arte de comer insectos es una invitación a reconocer la diversidad biológica y cultural de México. Y la puedes visitar en el antiguo Colegio de San Hilde Alfonso hasta el 2 de febrero de 2020. Para TV UNAM, Viridiana Mandragón. Y ahora nos vamos a Casa del Lago, donde se presenta MigraON, una exposición que en distintas plataformas muestra las realidades de miles de migrantes que viven con la esperanza de tener un futuro mejor e invita a los visitantes a reflexionar sobre este fenómeno en la actualidad. Centroamérica se vacía. Su gente huye del hambre y la precariedad, pero también de aquel que se ha adueñado de su territorio, del que carga arma larga y exige, dice la periodista Blanche Petrich. A través de fotografías, videos y audio, MigraON muestra dos grandes procesos. Por un lado, el flujo de migrantes centroamericanos y mexicanos con la esperanza de llegar a Estados Unidos. Por el otro lado, el éxodo venezolano, una diáspora que se produce por cielo y tierra. Se trata de una exposición multiplataforma donde el espectador planea su propio recorrido visual con la intención de invitarte a la reflexión y al cuestionamiento sobre este fenómeno contemporáneo que atañe a la historia de la humanidad. Es una coproducción que hacemos con el Centro de la Imagen, una curaduría de Claudi Carreras. Son seis fotógrafos distintos, fotógrafos y fotógrafas, que nos muestran una mirada distinta, más íntima quizá, de lo que es ese fenómeno migratorio. El éxito de la humanidad está ligado a nuestra capacidad de movilidad y, sin embargo, hoy ser migrantes equivale a ser culpables. La migración se considera una condición que despoja de sus derechos a los ciudadanos y los convierte en una masa anónima de difícil control y procesamiento. Genera un estigma en donde dejamos de ver a los migrantes como personas y uno de los aciertos, de las apuestas de esta exposición, que yo creo que está plenamente lograda, es darse cuenta que esos migrantes son personas como tú y yo. O sea, son personas que, por las circunstancias a las que se enfrentaron, decidieron que más valía la pena, ahora sí, que abandonar su sitio. Migraón es una exposición que se presenta en el marco del Festival Fotoméxico 2019 y la puedes visitar hasta el 9 de febrero del 2020. Para TVUNAM, Cecilia García. ¿Has pensado qué podrías hacer con una impresora 3D? Universum presenta 3D Imprimir el Mundo, una exposición que nos permite acercarnos a la fuerza que ha tomado este tipo de tecnología y a dimensionar lo que podemos lograr con este tipo de impresiones. ¿Te imaginas poder imprimir tu ropa, herramientas escolares y hasta tu propia comida? Actualmente es posible gracias a la impresión 3D, un proceso que permite crear objetos físicos y sólidos, tomando como base un modelo digital que puedes imprimir con distintos materiales. En pocos años hemos visto como lo que parecía una cosa casi extraterrestre, pues ya cada vez más personas estamos más familiarizadas con esta tecnología que además permite, no ocupa tanto espacio y cada vez se puede ver en ámbitos privados y que no implican grandes inversiones como puedan ser escuelas, oficinas, incluso en el ámbito doméstico. La impresión en 3D es una realidad desde 1984, con el paso del tiempo tomó fuerza y hoy es una herramienta esencial para el estudio de distintas disciplinas como la arquitectura, la aeronáutica y las ciencias médicas. Con el uso de esta tecnología se han podido diseñar prótesis personalizadas, moldes para implantes quirúrgicos y hasta recrear la impresión de tejidos humanos y huesos. Algo muy válidoso sobre todo en la biotecnología como la capacidad de personalizar lo que se imprime para que cumpla exactamente las necesidades que se requieren. Lo cual, por ejemplo, en un implante o en una prótesis, evidentemente esa personalización es lo que importa para que realmente sea funcional hasta llegar a ámbitos como la gastronomía que pueden resultar más extraños en un primer momento. Diversos objetos, figuras a gran escala, gráficas y videoentrevistas con profesionales de la materia ofrecen al visitante una mirada más amplia de este fenómeno digital considerado por muchos como la próxima revolución industrial. 3D Imprimir el Mundo se complementa con distintas actividades como talleres, conferencias y recorridos especiales y la puedes visitar hasta el 12 de enero en el Museo de las Ciencias Universum. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Esta no es una exposición, pero te invitamos a conocer y visitar uno de los tesoros de nuestra universidad. Se trata del archivo fotográfico Manuel Toussaint que se encuentra en el Instituto de Investigaciones Estéticas y resguarda parte de la historia del arte de nuestro país. Con más de un millón de imágenes y 51 colecciones, el archivo fotográfico Manuel Toussaint describe la evolución del arte y la fotografía en México y América Latina. En el entonces Laboratorio de Arte, Manuel Toussaint y Justino Fernández iniciaron en 1935 la recopilación de material fotográfico, labor que continúa en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM con la coordinación de Gerardo Vázquez Miranda. Los materiales fotográficos en este archivo han tenido un uso específico que es el apoyo a la docencia de la investigación enfocado a la historia del arte. Y como tal, pues se dedica al registro, a la difusión, al cuidado, a la denuncia del patrimonio de México. La clasificación del archivo fotográfico se dispone de acuerdo a los diferentes periodos de tiempo del arte mexicano, como son prehispánico, colonial, siglo XIX, siglo XX, contemporáneo, entre otros. El material requiere de cuidados específicos, desde lo más simple, como usar guantes de látex para no adherir grasa o polvo a las imágenes, hasta utilizar una bóveda especial con control de temperatura y humedad. Esto permite conservar también el fondo de autor, con una expectativa de hasta 109 años de vida. Tenemos el arte prehispánico y la arquitectura, la arquitectura mexicana de ese periodo, del arte virreinal o del siglo XIX o XX. Tenemos nuestras colecciones o fondos. Ahí tenemos fotografías de fotógrafos como Diego Calo, como Michel Fabé, como Vicente Cortés Otelo. Tenemos un variado catálogo de fotógrafos. El archivo continúa con la recepción de material que complementa la historia del arte en México. Además, los responsables del acervo trabajan en la digitalización de las imágenes. Es una manera de difundir el material para que estos no sufran daños o alteraciones por la misma manipulación a los que pueden estar sometidos. Es trasladar en el tiempo estas imágenes para que sigan vigentes y sigan consultables. Este archivo es material de consulta para investigadores, profesores y comunidad universitaria, aunque también está abierto al público en general de lunes a viernes de 9 a 13.30 horas. Para TV UNAM, Jesús Monterrubio. Propuestas clásicas o contemporáneas, interactivas o contemplativas. Vamos a conocer una de las tantas opciones en artes visuales que ofrece nuestra universidad. El acto de emigrar lleva consigo un conjunto de costumbres y tradiciones que expresamos de múltiples maneras. Cuando nos desplazamos de un lugar a otro, distintas culturas convergen en un mismo sitio, dando lugar así a la diversidad cultural. Visibilizar la fusión entre culturas como un hecho inherente al ser humano es la propuesta de Rubén Ortiz. Rubén estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas en la UNAM y después fue a estudiar a California, a una escuela de arte muy importante que se llama CalArts, en Los Ángeles. Y desde entonces ha vivido en Estados Unidos, sin embargo, su vínculo con México siempre ha estado muy vigente. Siendo un país con tantos migrantes hacia Estados Unidos, con un vínculo tan importante con Estados Unidos, Rubén plantea preguntas muy interesantes sobre esta relación binacional y sobre estas culturas, que son culturas híbridas. A través de soportes como la pintura, la escultura, instalaciones y películas en las que se observan manifestaciones un tanto cómicas y sarcásticas sobre la postura racista que la élite norteamericana sostiene hacia los migrantes latinos. Los objetos llevan en sí mismos la cultura, es decir, los objetos que nosotros pensamos que están listos ahí para ser consumidos, son también sujetos de apropiación cultural. Esa es un poco la noción de customatismo, que es el título de la exposición, que viene de la palabra en inglés, customize, que es personalizar. En la exposición desfilan temas sociales como el maíz transgénico, pinturas de banderas magonistas con los lemas Tierra y Libertad y Nos Faltan 43, para finalizar con una escultura de Ozzy Osbourne orinando el monumento de El Álamo en Texas, acontecimiento real que se suscitó como un acto de rebeldía en este sitio, considerado símbolo del orgullo norteamericano tras haber derrotado al ejército mexicano en 1836. Durante la batalla en la que Texas dejaría de formar parte del territorio mexicano. Para TV UNAM, Yadina Miranda. Y regresamos a Universum, que sorprende a sus visitantes con elementos interactivos y de alta tecnología en hábitat, donde nos explica cómo se han dado los asentamientos en las grandes ciudades y cuáles son los desafíos en un futuro inmediato. Los habitantes de la Ciudad de México quizá no imaginan que hace cientos de años, en este espacio ahora ocupado por una gran capa de asfalto, se encontraban varios lagos. Pero el establecimiento del hombre impulsó la construcción de una gran urbe, convirtiéndola hoy en una de las ciudades más pobladas y contaminadas del mundo. Hábitat, el espacio de todos, es la nueva sala que Universum presenta para concientizar a los visitantes sobre la importancia de mantener una relación en armonía con la naturaleza y el entorno. El objetivo es que nos asumamos como ciudadanos del hábitat. Una persona, una sociedad que transforma el entorno. Que toda acción, toda acción que llevemos a cabo en nuestro hábitat va a tener una repercusión. Tenemos que buscar ser sostenibles, ser armónicos con nuestra naturaleza, pero sobre todo ser muy conscientes de que al transformar la naturaleza, también transformamos la manera en que nosotros vamos a estar viviendo en determinados espacios. Desde el Homo Sapiens hasta nuestros días, el ser humano ha ocupado un lugar importante en la transformación del planeta. Sin embargo, algunos problemas derivados de estos asentamientos, como la sobrepoblación, la destrucción de bosques o la contaminación de los ríos, ha generado una crisis medioambiental que podría llevar a la extinción de la humanidad. ¿Qué pasa si yo tiro la basura en la calle? ¿Qué pasa si tiro el aceite en la coladera de mi casa? ¿Qué pasa si uso el automóvil para ir por las tortillas, aunque esté a dos cuadras? Entonces, toda acción que nosotros hagamos en nuestro entorno tiene una consecuencia, no solamente en el lugar donde vivo, sino también en otros lugares y con otras comunidades que son parte de nuestro hábitat. A partir de experiencias interactivas, elementos digitales, juegos e imágenes de gran formato, los visitantes podrán reflexionar sobre los retos que enfrentamos como habitantes del planeta hacia la construcción de ciudades sostenibles. Habitat, el espacio de todos, forma parte de la transformación de las salas de Universum y está incluida en el boleto de acceso al museo. Para TV UNAM, Viridiana Mondragón. Terminamos este programa con la invitación a que visiten este que es el Museo de Geología o algunos otros de los museos de nuestra universidad, ya que nos encontremos la próxima semana en Inventario 20.1. Adiós. 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 Adiós.